En las quintas GIAB 2014 se van a realizar en Rufino, en la ciudad de Rufino, que es la ciudad más al sur de la provincia de Santa Fe. Y nos permite compartir experiencias con muchos productores profesionales que están trabajando en estos temas en otros países. El objetivo, cómo adaptar la ganadería de cría a una región que se está transformando, se ha transformado en una región agrícola. Entonces, cómo compaginar un sistema mixto que es un poco el soporte sustentable de los sistemas de producción. Todas esas jornadas están para el 26 y 27 de agosto. Nosotros queremos invitar muy especialmente a todos los productores. ¡Gracias!